En esas peligrosas latitudes en que las flores del diablo nacen, la sombra del soñador echa raíces en el abismo, latitudes de auténtico amor, latitudes de auténtico odio, remolinos marinos inhumanos conspiran con el mismo ímpetu narcisista, solitario, arcaico y asesino, que la mente en la sauna del alma, consultando un diccionario de salvajes o casos censurados. Y vuelve esa migrañosa inspiración como una bandada de aves migratorias que aletean en el anaranjado horizonte para retornar a sus árboles y sus nidos, en esa infantil mirada triunfadora, como si se reencarnase en un instante el silencio sagrado de todas las estrellas, mediante ese neón inmortal que ha descendido del firmamento y su mapa de sentimientos, para posarse en tu pupila inocente y santa, dorada como la miel y el oro. En esas latitudes en que el tiempo corre como lo hace la luna, como un enamorado mensajero de latidos espectrales y soberbios de la pasión, nos encerramos de improviso en una visitación secreta de la cima del mundo, para hablar del largo viaje que nos ha llevado allá, intentando aterrizar en nosotros mismos, intentando aterrizar en el otro amante de la noche eterna. Y en esa cámara acorazada que ha guardado eones y eones para nuestro momento privilegio de pasión, hacemos un laberíntico pulso de miradas, sosteniendo con nuestros ojos llenos y vacíos de éxtasis la tierra y todo lo que nos rodea, en esas peligrosas latitudes en que las flores del diablo nacen.